Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré a cantar lo eterno Ahora están listos, ¿venen? ¡Sigue, sigue la música! ¡Sigue, sigue, sigue la música! ¡Papi, viejo, viejo! ¡Vente, señor! ¡Vente, señor! ¡Vente, guay! ¡Vente, guay! ¡Vente, guay! Y cuando la memoria descanse sobre el pueblo Mis manos serán míos, mi compra será un misterio Y cuando una vez todo Y cuando todo es nada, cuando la tierra brote, cuando no cicatrice el alma Agua de los tiempos que corre por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada